¿Qué tal mi gente? Bueno, Tele5 ya está preparando ese fin de semana con noticias calentitas y es que en este caso ya el viernes noche empezamos con el ambiente bastante caldeado y es que Sofía, eso es que, bueno, ya no hace falta decir que iba a ir a de viernes, os lo llevo diciendo toda la semana que o Sofía o Kiko o Maite o los tres, dije que es bastante complicado que estén los tres, pero al final parece ser que prácticamente van a estar los tres. Ok, confirmada Sofía y Maite se está diciendo que estará como por videollamada o algo así, con lo cual van a estar las dos, ¿no? O va a estar al teléfono y Kiko Jiménez, bueno, cuando se dice que va a Sofía, Kiko Jiménez también estará allí, ya sea en el plató o ya sea apoyándola, entiendo que de invitado que al final también entrará a hablar, aunque sea entre comillas gratis, aunque bueno, ya sabéis que esto se gestiona por manager, estamos hablando de altas cantidades, se habla de hasta 150.000 euros, superaría hasta ahora lo que más se había pagado en de viernes, que eran 100.000, según se ha dicho, ¿vale? Y bueno, vamos a ver porque Bea Archidona le han mandado una serie de mensajes y ha habido uno que incluso no ha podido leer porque es de alto voltaje, entiendo que esto es para cebar, ¿vale? Aquí no somos tontos, es para cebar, no es que no lo pueda leer, sino que se tienen que guardar cositas para de viernes y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que le habría mandado esos mensajes de Sofía Suezkun a Bea Archidona. Es que hay una persona que me está mandando, es que lleva un buen rato con ese mensajito, escribiendo, escribiendo. Bueno, entiendo que de Sofía al equipo de Tardear y de Tardear a Bea Archidona, pero bueno, son de Sofía. Tengo lo que podría estar contando, sí, varios titulares de lo que está contando Sofía ahora mismo en estos momentos. ¿En dónde? Lo cuento ya, ¿dónde va a dar la entrevista? Tenemos un avance porque Sofía Suezkun ahora mismo la están grabando, están haciendo lo que viene a ser una previa porque se sienta, lo cuento, Juan ya, el viernes en de viernes. Hay que tener en cuenta que también normalmente se suele decir la persona que va o el jueves por la tarde o el viernes, pero el miércoles, es que esto se dijo ayer por la tarde, el miércoles, o sea, quieren cebar lo más grande. Claro, están hablando de esto toda la semana, quieren cebar lo más grande y bueno, a tope, a tope con de viernes, ¿no? Creo que va a tener buena audiencia, el verano está siendo muy desastroso para todos los canales, incluso para Antena 3, que bueno, como ha quitado todo. Todos los programas están con referidos los viernes noche, evidentemente siempre gana el de viernes, cosa que me parece un error porque Antena 3 le está dejando el camino libre a Telecinco para que la gente se enganche al programa. Y es verdad que luego, aunque tiene grandes programas y ellos saben que cuando llegue septiembre y pongan tu cara me suena, esto, lo otro, cualquiera de los programas que ellos tienen de mucho éxito, la voz, saben perfectamente que van a liderar. A liderar, pero a lo mejor has perdido 100.000 espectadores que has estado regalando porque por no poner nada, pues han preferido ver y engancharse a de viernes de forma habitual. En fin, esto suele pasar, ¿eh? Me he pegado un montón de años viendo a lo mejor un programa, oye, me ha dado por ver otro y cuando los dos lo echaban siempre, y oye, me ha dado por ver otro y al otro lo olvidé, ¿no? Suele pasar, son cosas que pasan. ¡Guau! Sofía está dispuesta a hablar. Voy a adelantar algo. He movido mis hilos, Juan. Hombre. La audiencia va a ver cuál es la cara B de Sofía, que no se ha visto hasta ahora. Lo que hay detrás, que no se ha visto hasta este momento. Y entramos en el meollo. Con mi madre pasa algo, una situación, en la que yo me miro al espejo y me digo a mí misma, no puedo más. Esto no es algo de ahora, es algo que viene de muchos años atrás. Esto lo vienen denunciando ahora que están saliendo a la palestra los Alejandro Albalá, Hugo Paz, es novio, es pareja, Suso. Bueno, no, Suso no tanto, Suso no ha querido entrar, ha sido políticamente correcto. Pero el resto de novios están saliendo a decir que, bueno, que Maite era una mujer muy complicada, que se te metía en la habitación, que se te metía desnuda, que se te metía en el cuarto baño. En fin, una serie de cosas que ella ha ido aguantando, ella ha ido diciéndole a todos esos novios, que no, no le eches cuenta, que mi madre es así, jaja, ríete, pero realmente, internamente, yo creo que ella diría, ostras, que todo el mundo me dice lo mismo. Y yo ya no sé qué decirle a todos los chicos con los que estoy, que mi madre es bastante especial, ¿no? Por sus celos hacia mí y su absoluto control. Y no puedo, ahora mismo ya no puedo. A ver que yo entiendo, mira, Sofía regala su vida por, bueno, regala, vende su vida por Instagram, tiene casi millón y medio de seguidores. Porque es lógico, ¿no? Que al final diga, mira, en vez de, independientemente de que se metan temas legales con la madre, que no creo ni que ella demanda a la madre, ni la madre a ella, ahí va a ser más Kiko, Maite, Maite, Kiko y Sofía ahí se va a escapar. Pero realmente, ella va, entiendo que vaya de viernes a venderlo. Porque al final, ostras, le van a pagar un pastizal, pero un pastizal en un momento que acaba de ganar también mucho dinero, ¿verdad? Pero mira, ha surgido esto ahora, y para que le pregunten por la calle y vaya respondiendo, lo vaya soltando gratis, yo entiendo que vaya. ¿Vale? O sea, yo aquí, por ejemplo, cuando he criticado a Carmen Borrego, a Terelu, a Alejandra Rubio, y al final han vendido sus cosas, pero es por la falta de coherencia, ¿vale? Yo aquí, por ejemplo, no tengo nada que decir. Sí que tendría que decir que, lo único que tendría que decir que es verdad que una cosa es que vayas a hablar de ti, pero sí tengo un poco de conflicto a la hora de, ostras, ¿quién en verdad va a hablar mal de la madre? Vale, ahí sí que tendría que decir. O sea, entiendo que ella cuente que me va muy mal en mi vida, o que estoy teniendo problemas con el alcohol, o cualquier cosa que sea tuyo, pero es verdad que hablar de la madre, ahí va a quedar un poco mal. O sea, no hace falta que diga nada mal, me refiero a que nosotros la entendemos. O sea, ya han hablado los novios, sabemos cómo es Maite, y realmente lo hace por dinero, ¿vale? No es falta de coherencia, porque ella nunca ha dicho, yo no voy a ser exclusiva como Alejandra Rubio, pero es verdad que hablar de terceros mal, siempre he dicho que no lo veo del todo bien. Me crea mucho contenido, pero no lo puedo ver bien. Es que está hablando mal de Maite. Otra cosa es que me diga, no, es que he tenido un conflicto en superviviente con alguien, y voy a hablar de ella. Eso sí, al final es normal, ¿no? No puedo leer más, hay más texto, pero bueno, voy a intentar que a lo largo de la tarde me den permiso a contar más. Van a ver cuál es la cara de Sofía. Con mi madre pasa algo, una situación. Hay un episodio que parece que nos hemos perdido y que no sabemos de qué va. Sí, sí, yo sí lo sé. En la que yo me miro al espejo y me digo a mí misma, yo no puedo más. No viene de ahora. Va a contar lo más grande. Fijaros que estaba hablando Hugo Paz ayer, el exnovio, diciendo, bueno, yo es que os estoy contando un 5%, os estoy contando algunas vivencias, algunas anécdotas que son poquísimas, o sea, es que, y tampoco fue un chico que estuviera mucho tiempo, que estuvieron, creo que fue un año y un año por ahí, y no vivían juntos. Es decir, que tampoco es que estuvieran un año a piñón, sino que era él viviendo en Madrid, ella en Pamplona, o sea, que no es un año real, ¿no? Que se veían los fines de semana y poco más. Viene de años atrás, por sus celos y su control. Es una carga... Que yo creo que Sofía no lo había reconocido y no había puesto definición al tipo de relación con su madre de este tipo, ¿eh? Es una carga que arrastra a Sofía desde hace mucho tiempo, pero que yo creo que todos, más o menos, la hemos visualizado a través de televisión. Puede ser que Sofía os haya dado cuenta con el tiempo y haya dicho, hasta aquí llegamos, o puede ser que empujada también. No sé si va a una terapeuta, a un terapeuta, un psicólogo, que le haya dicho, oye, mira, te está pasando esto. Por todo lo que me estás contando de tu madre, tiene un problema, ella tiene un problema, tiene que tratarse, y está haciendo que tu relación pueda llegar a ser tóxica y corte, no con tu chico, sino con cualquiera del chico con los que esté. Porque esto no te va a pasar con Kiko, te va a pasar con el resto de chicos con los que tú estés en tu vida. Entonces, el problema está en tu madre. O cortas con ella, o se trata. Me imagino que Sofía intentaría, antes de todo esto, decirle, oye, mamá, ve tal cual. No, yo estoy bien, yo estoy bien. Pero ya cuando le mandó esos mensajes, Maite a Sofía, ¿vale? Para que los que no hayáis estado al tanto los últimos días, por lo visto, Maite a Sofía le mandó un mensaje bastante duro antes de entrar al superviviente, diciéndole que se iba a cargar la relación, que ese tío no valía un duro y poco más que era un mojón, ¿no? Son personajes que hemos conocido a través de un reality y que ellos mismos en sus redes sociales se muestran como son y hacen su propio reality. Y sabemos cómo es la relación de Sofía con su madre, su madre con Sofía y con Kiko. No, pero Jorge, lo que desconocíamos, porque sabíamos lo que eran los personajes y la puesta en escena que tenían y podíamos intuir cosas. Pero de verdad, el otro día, cuando Sofía emite ese comunicado en sus redes sociales diciendo que ya no puede más, que hasta aquí ha llegado, que su madre necesita ser tratada y que se tiene que poner en manos de especialistas, descubrimos que detrás, y ya nos hemos puesto a indagar, hay una vida de muchos años de intentar proteger a esa niña, a esa chica, a su madre, porque no estaba... Pero Marisa, es verdad. Y hay una historia que sucede, vuelve Sofía del reality y sucede un episodio en casa, entre las dos no estaba Kiko ni nada, entre las dos, que es lo que en ese momento la gota que colma el vaso y dice Sofía, hasta aquí he llegado, te vas de mi casa. Y ella se va y entrega las llaves. Luego salta la valla y sucede otra cosa peor que es por lo que se le ponen las denuncias. A ver, me vais a perdonar, porque todo el mundo está esperando a saber... Evidentemente hay siempre algún punto de inflexión que es la gota que colma el vaso, pero que estaba más que justificado que Sofía dijera hasta aquí y llegamos, pues sí. ¿Qué piensa Maite Galeano? O sea, es que no sé si os imagináis estar durante no cinco años solo con Kiko, sino con los anteriores parejas, medio conviviendo con... O sea, el rato que... O sea, el fin de semana, si por ejemplo Hugo Paz lo pasaba con Sofía, Maite estaba. Si era con Alejandro Alvará, Maite estaba. Y era como, tío, yo quiero estar contigo. Yo no he visto una persona que conviva con su madre, a no ser eso, que sea una mujer impedida, que la tenga que ayudar, que tenga 80 años, que tenga algún problema, pero con una Maite... Madre mía. de que su hija se siente en The Viernes en estos términos. O sea, la primera, sí. ¿Quién tiene esa información? Hombre, yo la verdad que... Espera, Alex Álvarez. Ah, perdón. O sea, reacción inmediata de Maite a que su hija esté dando ahora mismo una entrevista y se siente en The Viernes. Son fuertes los titulares, ¿eh? Atención. Por partes. Allí. Maite Galdeano dice que se ha quedado en shock. ¡Qué maldad! Se le ha ido la cabeza a mi hija. Otra vez, otra vez. Si os fijáis, Maite va con subidas y bajadas. Perdón, estaremos juntas. Está poniendo en redes sociales ahora. Nadie nos va a separar y no se está dando cuenta que la hija, aparte de que ella se aporta mal con la hija, pero que la hija quiere dinero y que si tiene que vender a la madre, la va a vender, ¿no? Que esto es lo único que no veo bien. Esto es lo único que no veo bien porque al final entiendo que nos vamos a enterar de todo y mejor venderlo que guardártelo. Pero es verdad que hay cosas que a lo mejor deben de quedar en la intimidad. Por ejemplo, que vaya de viernes y diga, oye, mi madre no está bien, no la critiquéis y mientras que no se pase de los límites, por eso estoy expectante, pero vamos, yo no dudo mucho que le paguen 150.000 pavos y vaya a ser para contar algo en plan suave. Yo creo que lo que va a contar son muchas vivencias muy top porque si no, no le pagan esas cosas. Ese dinero. Esto es brutal. Ya no puedo más. Me va a dar algo. Es una injusticia lo que están haciendo conmigo sin yo haber hecho nada malo. Esto no creo que os extrañe. No me hace gracia que mi hija se sienten de viernes. Estoy hecha polvo. Lógico. Maite Galdeano, ahora mismo cuando son las 7 y 28 minutos. Bueno, mi gente, lo dejamos por aquí. Sofía Suez Kun se sienta en de viernes para despotricar de la madre a cambio de 150.000 euros. No sé si lo veis bien, si lo veis mal, si justificáis de que, bueno, después de lo que ha hablado Maite, que también es verdad, ahí sí le tengo que dar un poco en parte la razón a Sofía. Si ha despotricado tu madre de ti, pues ella dirá, bueno, pues ahora me toca a mí, pero con dinerito de por medio. En fin, ¿Creéis que es un montaje? Que Maite se le ha ido a un poco la pinza con esto. Incluso hemos visto que la herida de la pierna, bueno, le vimos con un apósito impresionante, con un tiritón, y al día siguiente no lo tenía, y no tenía rajuño. No sé si lo veis como una especie de, no sé, de montaje, que, bueno, que quieren aprovechar los tres y luego los vamos a ver dentro de un mes o dos juntos, viviendo juntos como si nada. Me lo dejas ahí en comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!